Bienvenidos familia del hockey, una vez más a VideoHockey Hugo, la pastilla para la bola pesa, para buscar tiro, bien protegido, muy bien Así era con, pastilla no, el poder de Manny Con potencia, para tipo, va a tirar, tirada, fuera, pastilla Tiro, al especho de, contra puede ser buena, tiro, potente de slap, de Ibai, no es que Manny Para Manny, buen tiro, buena para Fía larga, ahí está, un juego que se puede ver adelante, Riesa Va a pasar por detrás de la portería, protegiendo la pastilla, ojo, intenta 4 para 4, falta coincidente, ahí está Dani, buscando reflexión Va a buscar tiro, le molestaron, no es suficiente Ahí está, buscar tiro, hubo mal Izquierda, no, la han dejado Y la portería, presiona el muco Bien, Barillado, es lo que ahora puede tener un tiro fácil, y bueno, mi amigo Deleva, que será el espacio, en el momento de que se está aclarada De la zona defensiva, difícil ha visto Me ha parecido, ahora ha sido con la pastilla, iba directamente a la red Con que se puede quedar, solo hubo, pero, pero, Cristián, tapó muy bien Manel con Dani, va a buscar tiro, bien tapo, izquierdo va por el tiro, no voy bien, ojo se puede ir por velocidad, Irla se va a quedar solo, lo lleva de nuevo, lo pesa, ojo que también la velocidad, que rápido, físicante, ojo que se le va, pero sigue pegando a Dani, ojo que se queda, Irla contra para, abajo, se quita muy bien también. Pablo, el jugo ahora, buen tiro, que son los patines del Chechu, que controla la pastilla, muy bien, que bueno es este, por el ojo, tiro de Slav, revocido, Dani, a la voz del regate, tiene buen tiro, paro, Daniel, se ha ido, se queda solo, Karim, regate, todo bien, lo llevó muy bien, rechona, hay un poco de check-in, por parte de Uwe Vals, a los dos, no, de Dani Gutiérrez, ojo, ahora el tiro de Slav, tapa muy bien, peleando, va solo, tiro, ojo que entrará, muy solo, pelea, y tiro de primera, Tres para uno, que pasa, Dani, detiene, López, de nuevo, Ojo que se ha dañado en tierra, buscar tiro, entra de lado, muy bien tapado, Ojo que ahora puede tener tiro, pasa atrás, salió tapado, muy bien también, Puede ser buena para el metro, Pérez, va a buscar tiro, desviaba, cristal, ojo que ahora puede tener buen tiro, Hugo Pérez, que pena que viene esto, Un poquito Chechu, tiro, ahí va a tirar, Pipo del nuevo, daño un cierre, de la derecha, tira, muy bien, tapado, Corrova, Playa Torpesa, muy cerca, desnudo, parte de Playa Torpesa, otro más, 27, también hay dos para dos, se va y va, y pues se activa contra el palo, fácil, pero contra uno, ojo, que puede ser buena para el metro, Hugo, va, que para dos, que jugador, ese para Chechu, va a tener tiro, va a tener tiro, paró, Pura de nuevo Dani Gutiérrez, muy activo, por fuera, bien defendido ahora, por Eric Valls, que busca el tiro, uff, ha sonado a palo ese tiro, ha sonado a stick, la pilló, uff, por los pelos ha sonado a stick el tiro, Masら, mas, mas la pañe, mas , mas, mas. De Hugo Valls, ojo, va a buscar el tiro, al fecho,range tira�ira, y ahora de nuevo Philip Daniel, al tiro de David, Ahí se va por velocidad, ahora están los 4 defensores del metro. ¡Ojo, que puede tirar tiro claro! La guarda izquierda de Phillip, no le a muy character, Atacando por la izquierda Dani Gutiérrez, roba, no juega el Cepere, no ve ahí, Day y Filipe, que bien. Jorgaro, Chapastilla, estamos muy tapados. Jugando, se ha quedado adelante, no va a llegar Chechu, pero sale muy bien, con mucho riesgo Filipe Daniel. Tiene la primera con el trainer, hay todo de... No pitan nada, sale ahora Dani Coyantes a pista, se va a herir, puede tener buen tiro, al hierro. Con velocidad Dani Coyantes se va a enganchar, la pastilla no lo ha visto el árbitro, se ha enganchado ahí el jugador del metro. Tres de pesca, ocho, juveniles y juniors, casi nada. Desviado, buscaba ahí un rebote, que fuera a portería. Ahora de nuevo Dani Gutiérrez, va a buscar el tiro, no, se va, uy que zancaría. Marcos, va a buscar el tiro, tiro, opa. El palo de Petro. Le ha quitado a cantaría, ha visto el árbitro falta. Eric Valls. A ver, los cuatro en el exterior, no tienen nadie para rebote, va a estirar al tercero. Va a llegar Chevi, se va a dejar atrás a Hugo, va a tirar Hugo. Buen tiro. Este chico, tiro ahora raso. Qué buena, qué buena. El pescador va a tirar el tiro. Al bloque. Para el final del partido, ahí tenemos a Ingerus, ha tenido un río ahí. Buscando compañero, ojo que tiene tiro claro, frontal. Se le escapó, pero se le escapó, va a buscar otro tiro. Y qué bonito regate al hierro. El segundo palo. Con David, tiro de nuevo. Contena de nuevo. Dani Gutiérrez. Uy, qué bien se la había dejado. Gutiérrez de nuevo. Jugando, hace que la roba el metro. De nuevo, pase alto. Arriba. Buscaban... David. Buscaba... Tiro arriba. Tiro arriba. Estaba... Bajando el huequito. Estaba de izquierda. Dani el ojo. De nuevo, se envenena. La pastilla. Reclaman. Que ha entrado en el área... Reclaman. Tiene el metro que intentar controlar. Creo que ha sido. Para el tiro ahora a Derek Valls. Ahí estamos moviendo. Playa de los pesas. Se llevaba la voz. Las ganas de hablar. Qué nervios. Qué tensión. Tenía... Tenía buen tío Dani Gutiérrez. Lo tenía Dani Coyantes. Y llegó el... El gol... Paya de los pesas. Tuve el tiro cómodo. La colocó. No bien. La colocó un defiso. La colocó un defiso. Y da nuevo. Nada. No me grabaron los pesas. Muchas gracias por ver nuestro vídeo No olvides darle like y suscribirte Hasta la próxima